¡Hola mi gente bonita! Bienvenidos de nuevo a este canal. Soy su amiga Ophelia de Variedades GIMS y a petición de ustedes estaremos subiendo recetas de comida en este canal. Ya que se llama Variedades GIMS y quiero meter variedades de cosas, no solo manualidades. Y también lo hago porque ustedes me lo pidieron. Y bueno, arrancamos con este rico platillo, que es bistecas en res en chile guajillo. Y esto es a mi estilo, y espero que lo hagan. Y esos son los ingredientes que vamos a utilizar. Y espero que les guste y lo preparen, esto es a mi estilo. Y miren amigos, de última hora me animé a hacerles la receta. Y les estaré echando estos ingredientes para que agarre sabor mi carne. Les estaré echando 2 ajos, cebollas para que agarre sabor. 2 hojitas de laurel. Y 2 pimientas gordas. 2 clavos de olor también, para que agarre sabor. Como a mi no me gusta echarles saborizantes de comida, prefiero echarles estos ingredientes para que agarre sabor mi carne. Y sepan, mmm, super rico. Todo natural. Ajá, todo natural. Nunca me ha gustado usarlo eh. Respeto a las personas que lo hacen, pero yo no. Y bueno, vamos a dejar a que se dore y al rato regreso. Miren amigas, les saqué los 2 clavos y las 2 pimientas que le eché previamente para que agarre sabor mi carne. Como a mi no me gusta usar consomé, ni un tipo de consomé pues. Y por eso prefiero marinarlo a mi estilo. Y estos 2 clavitos y las 2 pimientas los estaré moliendo junto con los demás ingredientes porque les voy a hacer un rico grisado de guajillo de res. Y miren amigas, mi carne ya está sellada. Y ahora estaré asando estos ingredientes que son 3 chiles guajillo, 3 chiles de árbol. Como a mi no me gusta tan picoso porque lo comen los nenes, mis hijos. Y le estaré echando 3, ustedes deciden cuánto echarle o qué tan picoso lo quieren, ok. Una cuarta parte de cebolla, 2 ajos y las pimientas y los clavos que les había dicho hace rato eh. Y 3 jitomates, todo esto lo estaremos asando. Oh y también una pizca de comino eh, que aquí se me olvidó ponerlo. Y obviamente todo esto tiene que ser a fuego lento eh. Estaré asando un poquito los chiles secos. Porque si lo pone uno por mucho tiempo, sabe amargo. Hay que tener cuidado con nuestros chilitos para que no se amargue eh. Y chicos, es preferible asarlos para que nos quede mucho más rico eh. Y lo dejamos un ratito más así para después molerlos. Para que la comida quede espesa, primero estaré moliendo todos estos ingredientes, jitomate, ajo y cebolla. Ese es el tips que les estaré dando eh. Esto no va colado. Solo estaremos colando los chiles secos. Y para moler estos ingredientes, le estaré echando una tacita de agua. Antes de meter este primer licuadorazo, le eché una tacita de aceite. Dejo un poquito para moler mi chile seco. Ahora si le echamos estas cuatro especias eh. Y una pizca de comino eh. Ahora si a molerlo. ¡Mmm! Huele súper delicioso. Verán que delicioso nos va a quedar. Le eché tantita agua a mi vaso. Para que no se tire nada. Revolvemos muy bien para que los sabores se mezclen eh. Voy a ver si está bien de sal. Le falta poquito de sal. Y regresamos en un ratito para que miren el resultado final de esta rica comida. Servimos. Y lo estaremos acompañando con un rico arroz. Miren que rico. Miren que rico. Y eso que es de maseca eh. Miren. Miren. Que delicia. Y miren que delicioso se mira todo esto eh. Y también preparé. Y también preparé unas ricas tortillas. Y bueno. Esto es totalmente a mi estilo eh. Así es que espero que lo prepare. Y por favor compartan este videito para que les llegue a más personas. Y déjenme su like para saber que les gustó. Y no se olviden de pucharle a la campanita. Para que youtube les notifique cada vez que suba video. Bendiciones por siempre eh. Que Dios me los cuide y me los proteja. Bye. Bye.